Hola colega Hola colega No, 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 la vida No, esa yo la robé ¿Lo llamas? Se ha comido una maquina ¿Esto lo llaman? Acabas de cartera Acabas de cartera Para decir cartera chicos Para todas Este es el huevón que está haciendo el examen Y sacó sus monedas No, pero por eso me sacaron el salón Ayúl, no voy a hacer eso ¿Te acuerdas el comercial de la misera? ¿Azul? Por eso me sacaron el comercial de una promoción Escribías ahí un montón Y si te salía verde Ganados No, no, en castillo Todos los días nos quedamos escribiendo Debo de cortarme bien Debo de cortarme bien en el salón Submai no lo sé Y yo no sé que ¡Ven! No, en castillo Se acuerdan de ríos Se acuerdan de ríos Y nunca se quedaba lastigable No, pero el único que se quedaba de ríos fue ese No, la Lourdes empezaba a él Y a... Y a... Y a... Y a... Y a Vallejo, o sea... A... Sí, 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 no Un día así ya... Me dirigí a 50 veces Este... No de Vallejo Y yo lo quería escribir ya ¡Ja, ja, ja, ja! Así que no, en su casa lo he hecho ¿Ya me puedo abrir? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo lo tenía hecho ya Y después de haber sacado fotocopia ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, el que sacaba, ¿te acuerdan de la asignación? No, el que sacaba, ¿te acuerdan de la asignación? Todo, 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 sin pésiles Le querían de hacer sin pésiles Oh, pero el mejor es que Aguilar sacó fotocopia a una asignación Y el profesor, este... El profesor Fuente, el otro, el inglés Lo llegó a pasar tu asignación de fotocopia Lo probó todavía Y otro, no sé quién sacó, creo que en su pita página No sé quién Sacó fotocopia de la misma y no lo pasó Y era la misma, la misma fotocopia de la asignación ¡Ja, ja, ja! Oh, oh, Aguilar se ha salvado de varias, ¿no? No ha hecho tareas ¿Te acuerdas de su papá Aguilar? El profesor de... La literatura mismo Ay, 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 ay